Sí, seguro para mí fue un sueño y obviamente hago un balance muy positivo porque por ahí no venía con la cabeza puesta en jugar tantos minutos y por suerte se me dio. Pero bueno, también es un sabor un poco amargo de irnos a casa porque creo que este equipo tiene con qué y por ahí no se nos dio, así que un poquito de sabor amargo por eso. Pero bueno, siempre hablamos con Legui, compartimos los mates por ahí. Y nada, siempre digo que es increíble la energía que transmite dentro de la cancha y fuera de la cancha, siempre está para arriba, así que agradecido y un honor haber jugado con él. Sí, seguramente, hoy por suerte pudimos jugar un poco más, que por ahí no veníamos jugando tanto afuera, no encontrando tantos espacios afuera y ser muy autocríticos en eso, en lo que por ahí fallamos en los primeros partidos. Pero creo que no jugamos mal tampoco en los otros partidos. Francia e Inglaterra por ahí nos opaca un poco lo de la roja, pero con Francia creo que el chabón tiempo hicimos un gran partido y no hay que perder revistas de eso tampoco.